Por segundo día consecutivo y cumpliendo su jornada de 48 horas de movilización, maestros de la sección 22 de la CENTE realizaron sus acciones de protesta en la entidad, dejando a más de 70 mil alumnos sin clases por el cierre de las 500 escuelas en donde laboran. En su declaración, Yacir Antonio Chin, representante magisterial del sector ciudad, explicó que estas movilizaciones son para exigir respuesta a sus demandas, entre las que destacan la abrogación de la reforma educativa, el tema de la bilateralidad, entre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la sección 22. Punto número uno es la derogación de la mal llamada reforma educativa, el asunto de la bilateralidad que exigimos entre el YEPO y la sección 22, la contratación de los normalistas, reconstrucción de las escuelas en todo el estado. Además, la liberación de las cuentas bancarias congeladas, que ascienden a más de 16 millones de pesos, así como la estabilidad laboral para el gremio magisterial. Tenemos ya prácticamente dos años sin recibir el monto que el sindicato nacional debería depositar a la cuenta de la sección 22, y hasta la fecha no se ha recibido más que de 10 meses, entonces prácticamente es un año y medio lo que aproximadamente se nos debe por parte del sindicato. ¿Recuerden los cuentos en monto? Aproximadamente estamos hablando de 16 millones de pesos. En este sentido, Yacir Antonio aseguró que continuarán con estas movilizaciones para defender sus derechos laborales, pese a los descuentos salariales que tendrán por abandonar sus aulas y también por lacerar los derechos de los niños y niñas oaxaqueñas. Maestros faltistas que van a ver descuentos, ¿cómo van a enfrentar a ustedes? Pues nosotros tenemos, estamos en nuestros derechos de la huelga, de la movilización, hasta que nos den respuesta a los del instituto. Pero también se la será los derechos de los niños, ¿no? Claro, pues nosotros es un asunto que el instituto tenga voluntad también para resolvernos, creo que ya llevamos más de un año como formar parte de esta dirigencia y hasta la fecha no nos han dado respuesta a los del instituto. ¿Enfrentarán las consecuencias? Claro, las vamos a asumir. Los puntos bloqueados de este día fueron la calzada de Niños Héroes y Avenida Juárez en inmediaciones de la estación gasolinera Fonapaz, así como en el monumento a Guayapan, caseta de Huitzo, entre otros lugares más. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.